En la semifinal de la Champions, soy Manolo Lama y voy a comentarle, junto con Paco González, este partido de vuelta que se celebra en el Parque de los Príncipes de París. ¡Qué ganas tenía de que llegara este día! Después del igualado encuentro de ida, ambos equipos se van a dejar todo para pasar a la final del Wanda Metropolitano. ¡Dale Manolo! Este es el once titular del París Saint Germain. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3 con dos extremos acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. El Manchester United forma chuta a puerta. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Neymar, donde le pongas va a llamar la atención. ¡Qué genio! Imaginativo, futbolista creativo, algo diferente a lo demás. Yo creo, Manolo, que cualquier defensa que se enfrenta... ¡Buen pase filtrado! ¡Qué bien lo ha hecho! Ha mandado el cuero donde hace daño. Paco, ese centro lo habría cogido hasta yo. Sánchez. Fili Bernal. La pelota cambia de equipo. ¡Curzagua! No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. ¡Berratti! ¡Ravión! A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. ¡Tiarrá! Y ahora Alves está intentando provocar el fallo del rival. La pelota acaba en los guantes del partero. Y ahora Alves. Berratti. ¡Mbappé! Dani Alves con el cuero. Vía libre para el París Saint Germain en la banda Mal centro, el balón no llegó a su destino Ander Herrera Juanín Mata William Alexis con el balón Oportunidad excelente para sacar un centro ¡Qué bien la remata el balón! Un saque de banda desde tan cerca puede ser más peligroso de lo que parece Ander Herrera Mata control al balón Pogba ¡Qué va, qué va, qué va, qué va para adentro! Han conseguido dejar el peligro Era una buena oportunidad John Alexis Tiene apoyo Juan Mata Ha visto claro que lo mejor era despejar Pelota favorable para el PSG Berrate Diarra Ander Herrera Falla por completo en el pase La pelota se va afuera Balón para los Diablos Rojos Williams Ahora es Lili quien tiene la posesión El Manchester conduce la jugada en un ataque No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Pogba Pogba Sánchez Williams Mbappé El PSG puede seguir avanzando por ahí Balón lateral hacia Cavani Intercepta al centro Pero esto aún no ha acabado Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añade? Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Ahí vemos cómo cambia la posesión Suena Huele a Ash Ander Herrera Juanín Mata Eso es gol casi cantado Menudo desastre para el PSG Ese gol podría eliminarlo de la Champions Todavía tienen tiempo para reaccionar Pero como no es para Vilén Adiós a la final Qué golazo acaba de marcar Danny Williams No es malo el chaval, Paco No, Manolo, no es malo Precisamente tiene mucho talento este tío Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Rabiot La juega Terry Williams Neymar con la pelota Kurzawa Neymar Ahora es Lili quien tiene la posesión Williams El Manchester United quiere el gol El pase no le sale como esperaba Cabani Cabani Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Antonio Creo que hay movimiento en la banda Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Víctor Entendido, gracias No te despistes hermano Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra No te va a lanzar a la contra Juanín Mata Valencia Valencia la pone en el área Cuelgan la bola al área pero lo despejan Fili Bernal Providencial recuperando la pelota en el área Mbappé Diarra Neymar con la pelota Berrotti Providencial anticipación del defensor Que bien la metió Mata al hueco Que bien el chicharro Alexis Que reflejos tiene el socio El atacante lo tenía todo para marcar Pero ese es demasiado portero para él Neymar con la pelota William Dani Alves con el cuero Mbappé Y ahora Alves Neymar El defensa roba la pelota en la zona de peligro Neymar Madre mía como ha animado este córner al personal Saca el córner y balón al área Centro despejado y pasa el peligro Kurzawa Neymar Mbappé Como la ha sacado Paco Fíjate un despeje espectacular Cuando el gol parecía cantado En el United va a haber una sustitución Quien entra y quien sale Si el futbolista se retira ya del campo Reemplazado No se lo piensa y tira Sánchez Que se cuece por ahí abajo Antonio Bueno los aficionados se preguntan Que estará pensando el técnico Yo creo que habrá cambio para el equipo local Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento El árbitro mira el reloj Pero cuánto queda No estoy callado nunca querido Pues aún nos faltan 6 minutos de partido Veamos como afrontan esos minutos finales Muchas gracias Antonio por informarnos Mbappé El balón cambia de dueño Mata controla el balón Matik William Sánchez Cuidado que puedo ver peligro La tiene Vaya momento para encajar ese gol Apenas unos minutos por delante Más vale que el Paris Saint-Germain de Terry Williams Haga algo y rápido El equipo es adelante Pero no va viviendo el tiempo que queda No parece que este encuentro Se le pueda escapar Paco A lo mejor me quedo calladito por si acaso Vamos a echar otro vistazo a ese gol Y el entrenador sonríe Con cara de satisfacción en el banco 2-0 en el marcador y en carril en el partido ¿Cuánto queda que tengo el coche ya? Arranca Termina el partido El PSG queda eliminado En semifinales de la Champions Este es un Wedi Real El Ángel El Ángel El Ángel ¡Esos 3 meses más 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 deportistas! El Ángel ¡Mstrings más más menos! Te lo mereces, Dani. Bien jugado. Puedo conseguirte una entrada para la final. No me iría mal el apoyo. No me iría mal el apoyo.